Estamos conectados vía telefónica con la vibrante diputada venezolana de oposición Corina Machado. Corina, buenas noches. Buenas noches, un placer saludarle. El gusto es mío. Bueno, parece que el reconteo de los votos es algo que no va a ocurrir. Entonces, ¿qué puede pasar de ahora en adelante? ¿Cómo ve usted que, digamos, van a transcurrir los hechos? Bueno, todavía esa no es una decisión adoptada, demostrada, conclusiva por parte del Consejo Nacional Electoral. En estas horas, en toda Venezuela, hay jóvenes, madres, trabajadores, exigiendo que se conozca y se diga la verdad. Y la verdad solamente la sabremos y se cuentan todos los votos. Ha sido impresionante la reacción de la sociedad venezolana desde la conferencia episcopal, la iglesia católica, las academias, los jóvenes estudiantes, los sindicatos, los ciudadanos, los diputados de la asamblea. Entonces, estamos exigiendo que se diga la verdad. La violencia que hay en este momento en mi país, en las calles de Venezuela, la confrontación, se resuelve fácilmente. Y es simplemente que el Consejo Nacional Electoral acceda a lo que es un derecho elemental en una democracia, y es que se le dé garantía y confianza de que los votos se han contado. Corina, en este momento, digamos, la protesta de los seguidores de Capriles, que son cuando menos la mitad del país, se restringe a los cacerolazos. El propio Capriles ha, de alguna manera, desmovilizado a la gente, ¿no es cierto? Ya no están saliendo a hacer manifestaciones precisamente para evitar la violencia, ¿es así? Se ha ajustado el tipo de manifestación, y efectivamente, ante la violencia y la amenaza brutal del gobierno, ante el hecho cierto de las informaciones que teníamos de que estábamos siendo infiltrados por grupos paramilitares armados que el gobierno ha ido construyendo y que querían totalmente convertir y transfigurar lo que era la esencia de la Pequeta Pacífica, se decidió en estas horas, hasta tanto el Consejo Nacional Electoral se manifieste definitivamente, hacerlo de esta manera que es más contenida y que no puede caer en la tentación de la violencia y la confrontación. Ahora bien, esto significa que nuestra disposición sea menos firme a luchar y a defender la verdad. Y en estas horas, hablando con ustedes y al pueblo del Perú, que están reunidos en Lima los presidentes latinoamericanos, quiero decirle a nuestro pueblo hermano del Perú, en estas horas, muchos gobiernos o presidentes de América Latina, pues nos han dado la espalda, cuando Venezuela está viviendo unas horas cruciales para nuestra democracia y para muchas generaciones por venir, que han prevalecido intereses de orden ideológico, económico, geopolítico, antes que la defensa de la democracia y los compromisos que están establecidos en la Carta Democrática Interamericana. Y por eso tenemos que hablarle a la gente, a los ciudadanos, a nuestros hermanos peruanos, que en estas horas alcen su voz junto a la nuestra, para que se respete lo que ha sido la soberanía popular expresada en el voto el pasado 14 de abril en Venezuela. Muchísimas gracias, Corina Machado, por tus palabras. Ojalá que efectivamente esta lucha finalmente alcance un resultado positivo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora sí con Jorge del Castillo y Francisco Belaúne.